El Observatorio Socialambiental y Económico Región Catatumbo presentó el informe a la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional GIZ sobre el convenio firmado entre la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña y la Corporación Alemana para adelantar una serie de capacitaciones a las comunidades de ocho municipios Acarí, Sardinata, Tibú, El Tarra, Convención, Teorama, San Calixto y El Carmen, que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PEDEC-Catatumbo. La identificación nos permitió encontrar algunas posibilidades de desarrollo del observatorio y dentro de esas estuvo una particularidad y una coyuntura que existía o que existe, que es la actualización de los planes de ordenamiento territorial en los municipios y eso nos permitió identificar esa situación con un apoyo de la Asociación de Municipios que a través de un trabajo de concientización logró que los alcaldes pudieran esperarse hasta este año para poder iniciar el proceso de los planes de ordenamiento territorial. Hacer un buen proceso de ordenamiento territorial exige contar con los insumos técnicos necesarios para que el ordenamiento sea el primer elemento con el cual se construya la ruta de desarrollo de la región. Los participantes en las capacitaciones se mostraron complacidos que los hubieran tenido en cuenta. A uno le decían ordenar el territorio, pero no sabía qué era ordenar el territorio. Ahora que ya se dio el espacio, para nosotros fue muy importante porque no teníamos el conocimiento de qué era un ordenamiento. Eso es lo más importante de esto, que ya estamos aprendiendo a conocer el territorio y cómo se debe ordenar y para ordenar el territorio necesitamos nuestra gente, nosotros mismos que conocemos el territorio, que se den los espacios para que sentarnos a dialogar y así nosotros mismos seamos los que participemos en cada proyecto que viene, en cada ordenamiento que se haga, siempre las comunidades que estén presentes, que son las que conocen el territorio. El taller de ordenamiento territorial nos abrió las puertas, nos abrió los ojos frente a diferentes temáticas en construcción de paz y en diferentes ámbitos porque nos tuvieron en cuenta, tuvieron en cuenta nuestra voz, tuvieron en cuenta nuestra experiencia, lo que nosotros hacíamos, lo que nosotros sentíamos, las problemáticas que veíamos desde nuestras casas, desde nuestras veredas, desde nuestros corregimientos y sabemos cuáles son esas problemáticas, no estamos ajenos a ellas. No podemos realmente seguir permitiendo que una persona de afuera venga a ordenar nuestro propio territorio porque somos quienes conocemos dónde estamos. Entonces, realmente construimos paz con esto, permitiéndole a nuestra comunidad que sea partícipe del ordenamiento. La participación de las comunidades a partir de ahora en la construcción del plan de ordenamiento territorial de los municipios donde se adelantaron las capacitaciones va a ser de suma importancia porque son los responsables de crear las rutas para que el desarrollo por fin llegue a cada una de sus regiones.